Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un programa más de Team Dimming, de ellas para todos. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, increíble jugadora. Queremos primero presentarle una de nuestras presentaciones que hicimos exclusivamente para ella, la entrevistada, Yuli Dávila, como le gusta que le digan. Así que espero te guste, estimada. Comenta un poco de tu biografía, en este caso que eres de Monterrey, de Nuevo León, de tus cuestiones de tu origen en esta cuestión. El paso de tus equipos, Tigres, Atlas y Atlético de San Luis actualmente, en el cual estás jugando. Y obviamente, pues, muchos temas, ¿no? Tu recorrido, tus cien partidos que vas a estar desglosando. Y, pues, muchos temas que la verdad son bastante interesantes. Así que, gracias por recibirnos. Es un honor de nuestra parte de Team Dimming. Espero que te guste, estimada. Y ahora sí, vamos a comenzar. Le quiero dar la bienvenida de nuevamente a Yuli Dávila, en esta cuestión, jugadora atlético de San Luis, femenil. Y a mis compañeros entrevistadores, Jess Trejo y Jesús Guerrero, de parte de Team Dimming, de ellas para todos. Gracias por vernos. Así que, quisiera empezar preguntándote, en esta cuestión, Yuli, ¿Cómo fue tu debut en la liga? ¿Cómo lo viviste? Porque me dieron la confianza de jugar ese partido contra Chivas, ¿no? Es un equipo muy importante en la liga, famoso. Y cuando me dicen, vas a entrar, yo, pues, me puse súper nerviosa. Obvio, entré con súper feliz, con la mejor actitud, ¿no? Y ya fue algo muy importante para mí el debutar contra Chivas y, pues, dar lo mejor de mí, ¿no? En Tigres. Sí, ¿se escucha? Qué bien, qué bien, Yuli. Pues, mira, ya que podemos... Sí, creo que, bueno, a ver, espero que me escuchen por aquí los problemas técnicos. Pero, Yuli, quisiera... Bueno, tú eres una futbolista bastante joven, ¿no? Tienes 24 años de edad y, bueno, futbolísticamente creo que es una edad muy, muy buena y, como te digo, jovial, ¿no? Respecto a esto, cuéntanos desde cuándo inició esta pasión que tienes, específicamente por el fútbol. Y también, no sé si a lo mejor querías antes dedicarte a otra disciplina, a otro deporte. Pero, bueno, al final de cuentas, aquí estás, ¿no? Con esta disciplina de fútbol. Sí, de hecho, yo empecé desde los seis años. Yo veía a mi hermana jugar, ella jugaba en selección de Nuevo León. Y a mí me gustaba un buen el béisbol. O sea, yo le decía, papá, yo quiero jugar béisbol y así, ¿no? Entonces, mi hermana amaba el fútbol y, pues, yo iba a acompañarla hacia sus entrenamientos. Y yo decía, oh, me gusta, me gusta el fútbol, quiero jugarlo. Yo le empecé a decir a mi papá y así, y ya me... El entrenador se acerca a mí y me dice, oye, ¿quieres...? Hay una categoría más chiquita para ti, quieres entrar y así, ¿no? Y yo, sí, sí, me gustaría. Y desde ahí empezó por jugar fútbol y de entrenar a selección de Nuevo León, bien emocionada desde chiquita. Esto que comentas, quisiera saber en específico, Jolie, ¿cómo fue las visorías para ser jugadora en esta cuestión de la Liga MX Femenil? Yo jugaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí surge un... Me mandan a llamar, David French, y me dice que sí quiero permanecer al equipo de Tigres. Y pues yo me emocioné un buen... Estábamos en la Universidad, de hecho, en 2015, y me dice él que sí quiero permanecer en Tigres. Y yo bien emocionada que sí, estaba súper emocionada y para mí pues fue muy importante que me dijera todo eso, de que no, te vimos jugar súper bien, queremos que estés con nosotros en Tigres. Y ya, pues yo dije que sí, y fue mi primer equipo. ¡Guau, qué increíble! Y, por ejemplo, en esa primera ocasión, ¿no?, que ya nos cuentas un poquito, ¿qué es lo más significativo que tuviste en haber entrado a este primer equipo, ¿no?, que es Tigres, en la Liga MX Femenil? ¿Algún recuerdo que tengas, algo que tengas muy, muy presente y digas jamás voy a olvidar eso? Pues te queda para el recuerdo. El que yo ya, cuando ya fui a mi primer entrenamiento en Tigres, y yo veo que para mí, pues, Nayeli Rangel, Zulimercado, llegan y yo, ¡guau!, está Nayeli Rangel, o sea, es que, o sea, es un sueño que desde chiquita lo ves. Y yo hacía visorías, cuando yo estaba chiquita yo hacía visorías en selección mexicana, para ir a ver jugar a Nayeli y a todas las grandes, ¿sabes?, y para mí era un, no sé, me motivaba tanto y cuando llevo al primer entrenamiento y veo que el refuerzo va a ser Nayeli, yo digo, ¡guau!, o sea, es como mi número top uno y así, pues, de la selección mexicana, ¿no? En ese tema, Yuli, quisiera saber cómo es Julissa Dávila dentro y fuera de la cancha. No, pues, te vas a reír. Yo soy una persona, bueno, dentro de la cancha soy responsable, disciplinada, ¿no? Me gusta transmitirle a todas mi pasión por el fútbol, entrenar duro, fuerte, todos los días, ¿no? No dejar ni un día el día vi a entrenar, ¿sabes? Y por fuera, pues, soy una persona, pues, responsable, alegre, me gusta hacer reír a la gente, transmitirle mi energía, mi alegría, ¿no? Así soy. Y ahora, en esa parte, me gustaría saber cómo es trabajar con Fernando Zamayor. Ay, no, pues, súper bien. La neta, es uno de los entrenadores que más me ha enseñado jugar fútbol, ¿sabes? Llegas a una etapa donde no sabes qué es el fútbol, o sea, lo juegas por jugar, porque te emociona, porque vas a entrenar por entrenar, ¿sabes? Y ahora ya no, o sea, ya estás en un plantel profesional donde vas a entrenar por una idea de juego, por algo que ya sabes que va a pasar, algo que entrenas para que el partido suceda. Y eso es lo que él te enseña, ¿no? Una idea de juego, tener una identidad, o sea, está muy padre. Y es muy, 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 muy disciplinado, o sea, te está ahí atrás de ti para que tú hagas las cosas como a tu 100. Porque sabes que si no estás al 90%, no te va a servir, tienes que estar al 100 y más. Así es él. Así es entrenar con él. Y ahora, ¿cómo es tu día a día, desde que te levantas hasta que literalmente vas a dormir? Pues en las mañanas voy a correr un poco y después ya desayuno, me preparo para comer y luego ya después el entrenamiento en la tarde y ya salimos como 8, 7 más o menos y ya después la cena y pues a dormir, ¿no? Y en este tema que nos has comentado, me gustaría saber cuál es el mayor obstáculo que has enfrentado para llegar al fútbol. Ay, sí, el peor es dejar a mi familia. Cuando yo estaba en Tigres y después ya sacaba mi contrato y todo y me habla Fernando Samayoa, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé qué voy a hacer porque para mí mis papás son muy importantes para mí, o sea, siempre estoy pegada a ellos y que pues de repente ya no estoy así, ¿sabes? Con ellos totalmente, pues sí, eso fue un obstáculo muy fuerte para mí. Y en esa parte me gustaría saber, ya como futbolista estás bastante controlado, mucho camino, ¿qué es el partido? Perdón, 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 es que se te atrabó la llamada. Sí, sí. ¿Qué sentiste al llegar a 100 partidos ahora ya como jugadora consolidada? Pues nada, yo soy muy emocionada por mis 100 partidos, porque nunca, o sea, sí llegué a creer que iba a haber una liga femenil, pero no tan rápido. Yo dije, pues no sé a cuántos años me vaya a tocar, no sé en qué momento, y yo dije, entonces cuando yo cumplo mis 100 partidos, yo estaba muy emocionada, en verdad. Para mí es un orgullo jugar en la Liga MX, estar en un proceso como este es muy importante para mí. Bueno, ahora que ya hablamos, o estamos hablando de esto de la Liga MX Femenil, nos gustaría, pues, conocer a grandes rasgos qué significa para ti el pertenecer a la Liga MX Femenil, ¿no? Porque más allá de ser la primera liga profesional en México y todo lo que conocemos, los cinco años, etcétera, pues es una liga que está creciendo a pasos agilatados, que tiene reflectores encima de personas, de instituciones, de federaciones a nivel internacional. Y afortunadamente, gracias a todo tu esfuerzo, a todo lo que has pasado, bueno y malo, pues eres parte de este crecimiento, ¿no? ¿Qué quieres decir al respecto y qué significa para ti todo esto? Pues significa mucho, o sea, el permanecer ya en la Liga Femenil es mucho para mí, es un sueño que muchas niñas desde chiquitas, bueno, antes no lo vivías tanto, ¿no? Pero ahora las niñas desde chiquitas se preparan, o sea, lo ven más como para un salto hacia, no sé, a Europa, selección mexicana, que es lo más top, ¿no? A lo que más quieres llegar. Y pues para mí es un orgullo y, no sé, es mucho para mí, no puedo decir las palabras que significa para mí, estar en una Liga MX femenil, porque es algo muy importante. Más para, pues, como te digo, las niñas chiquitas que vienen pisando en pasos gigantescos, porque ya están debutando de 16, de 15, o sea, está muy, muy padre eso. Y en esa parte me gustaría preguntarte, ¿qué sentiste al anotar tu primer gol? ¿Con San Luis? Sí. Ay, no, muy emocionada. Te lo juro que ese gol lo practicamos como 20 mil veces, por eso cuando yo lo anoté dije, wow, gol. Y fui corriendo con Sama porque ya se lo debía. Y desde, tenía una racha muy mala en Atlas que no podía meter gol, no sé por qué, pero pues ya, se me dio gracias a Dios, ¿no? Ahora, en esa parte, me gustaría saber también, ¿tienes algo plan, o cuál es tu plan al terminar tu etapa como futbolista? Mi plan al futuro. Pues yo creo, pienso que después de que ya pase por, no sé, me gustaría estar como en una selección mexicana mayor, en Europa, el sueño de casi todas las mexicanas, ¿no? Estar en un equipo de allá y después, ya si Dios quiere, a futuro, pues trabajar, no sé, tener una escuela de fútbol, en DIT, prepararme para, no sé, me gustaría ser DT, preparadora física, hay muchas cosas que me gustan y a futuro, pues podría ser algo para mí, ¿no? Ahora, hablando como en el tema académico, tú llevas algo así como cinco años, ¿no? Pero es que desde que inició todo esto, estás en la línea mexicana femenina, entonces me gustaría saber, o que les des a las niñas, a las jóvenes que ahorita te están viendo, que te van a ver, algún consejo de cómo compaginar o cómo equilibrar el fútbol con el tema de la educación, ¿no? Que ambos, durante la mano, y que son bien importantes, pues no dejar el uno por el otro, o dependiendo cada quien, ¿no? Pero este equilibrio, cómo llevarlo. Sí, pues de hecho, yo, para mí, soy súper fan de Selly Carce, en eso, en el estudio, en el fútbol, ¿no? Es doctora y a la vez futbolista, y yo la veía, me acuerdo, y, o sea, tenía que entrenar, y luego después estudiar, y no dormía nada, o sea, esa niña es un zombi. Pero es, yo lo que les diría a las niñas, pues, que los dos van de la mano, ¿no? O sea, como el fútbol y como el estudio son súper importantes en la vida, ¿no? El estudio también, pues, más adelante, ya que, Dios quiera, y pues no pase nada, y no les pase nada, pues, ya dedicarse a su estudio, ¿no? A algo que les guste, terapia física, no sé, maestra, y, pues, desarrollarse más en eso, pues, el fútbol no dura tanto, y es día con día, echarle ganas, entrenar, ser disciplinada, eso va de la mano, pues, en los dos, y, pues, los dos son futuros, pero más el estudio, ¿no? El estudio te deja más, hay más cosas importantes, ¿no? En esa parte, cuando tú comentaste que, pues, dejas Nuevo León, por lo que ya comentaste con el profesor Mayor, ¿qué te comentan tus papás en ese tema, en ese tiempo, para migrar, digamos, a tu equipo? No, pues, la primera que me dice mi mamá, ¿no? Me dice, claro que sí, Julio, o sea, te apoyamos, mi papá también, de que te apoyamos, para todo lo que tú quieras, si te vas a ir para allá, pues, no vas a ir a perder el tiempo, ¿no? Tú tienes que ir a echarle ganas, tienes que ir a demostrar por qué estás allá, o sea, me dijeron muchas cosas muy bonitas, que para mí me motivaron mucho, y, pues, nada, ¿no? Agradecerles también por esas palabras, porque para mí fueron muy importantes que me dijeran eso, ¿no? Pues, obvio, si me dicen algo malo, pues, me voy a agüitar, y ya me iba a ir para abajo. Entonces, eso fue casi, casi mi motivación, que ellos, desde un principio, cuando Fernando Samayoa me habla y me dice, vente al Atlas, no sé qué, mi mamá, claro que sí, te vas a ir, no sé qué, mi mamá súper emocionada. Qué increíble, qué increíble recordar esas anécdotas, y, bueno, ya que estamos recordando eso, ¿no? De tu inicio en la liga, con Tigres y todo esto, Sí, hasta en 2017, ¿no? Pero de 2017 a actualidad, ¿qué tanto tú te ves que has crecido como persona y como profesionista en el ámbito, obviamente, del fútbol? ¿Qué tanto tú te ves, o cómo te defines que has crecido? Pues, más, pues, madurar. Yo era muy apegada a mis papás, y de irme de Nuevo León a Guadalajara, para mí ha sido madurar, ¿no? Ser, yo, hacer mis cosas, yo, en profesional, pues, adaptarme con mi comida, ser constante, no bajar, y, pues, algo que a mí me ha, como, así, que me ha centralizado, es de que madurar. Madurar, madurar, porque yo, sí, era una persona muy apegada a mis papás, y dejarlos, sí, fue como, ¿qué voy a hacer? Pues, porque mi mamá me hacía todo, o sea, yo le ayudaba en varias, en varias cosas, a limpiar, a trapear y así, pero ella me hacía todo, me lavaba la ropa, yo no sabía, muchas cosas, y eso te ayuda mucho, o sea, ya sabes, más cosas, que tú puedes hacer sola, estando con ellos, ¿no? De acuerdo, ahí, la verdad es que es algo bastante interesante, esa independencia, pues, requiere esfuerzo, y yo creo que lo has llevado muy bien. Sí. Me gustaría saber, ¿cuál es tu comida favorita, tu película, y tu música? Mi comida favorita es el sushi, y la pizza, me encantan, y mi película favorita es Cam Rock, de Demi Lovato, y, ¿qué más será? Ah, y mi música, mi música favorita es el reggaetón y el pop. Sí. Increíble, qué increíble, qué increíble con lo que es aparte, y, porque está, cosas un poquito, que, que a lo mejor, no sé, a lo tanto, pero, que también, lo que somos como personas, o algo que quisieras hacer. Creo que se atrabó tu cámara. Es que no, no, no se vio. Bueno, a ver, ahí ya me, ¿escucho bien? Un poco, un poco, es que se escucha como cortado. Como cortado, Jess. Ahí está. Ahora, creo que algunas fallas técnicas nos pasan el día con todos, no sé por qué, pero bueno. Ahorita les haremos una pregunta del auditorio, de los que nos está comentando. ¿Qué disfrutas hacer en tus días de descanso, Julia? ¿Qué disfrutó? Ir al cine. Ahí, me escapó un rato y voy al cine, porque me encanta ir al cine, es algo que me gusta mucho hacer. Y en el tema de que comentas, por ejemplo, en este torneo, ¿qué es lo que se propusieron ustedes como equipo, como Atlético de San Luis Femenil? Nuestro propósito de San Luis es que somos un equipo nuevo, que somos un equipo que no va a dejar de luchar, que tenemos una idea de juego, que ya no somos el San Luis de antes, que ahora tenemos muchas metas, muchos objetivos, y una idea de juego que es el que llevamos día con día, ¿no? El calificar, el ser un equipo, pues, de los primeros, ¿no? El demostrar de que estamos hechas, el, como te digo, hacer la idea de juego y entrenarla, y que fluya, ¿no? Que fluyan los partidos, y eso nos va a hacer, ese es el nuevo San Luis, ¿no? Y en esa parte, ¿qué es representar a Atlético de San Luis Femenil? ¿Qué significa para ti? Para mí es un orgullo permanecer en este club, ¿no? Me ha dado la oportunidad, Adriana, el club es totalmente diferente, ¿no? Yo vengo de un club grande, igual que este, pero este club es grandísimo, ¿no? Tiene instalaciones, canchas, todo, ¿no? Todo lo que una jugadora femenil profesional, ¿no? De primera división necesita, igual que los hombres, ¿no? Que sean iguales, que te traten igual, y a mí me encanta eso. A mí me encanta que te den la oportunidad como mujer, que ahora es San Luis Potosí, atlético, de primera división, profesional, ¿no? Que no seas, no sé, un equipo X, o sea, por decir, no sea, atlético y ya. Y es la femenil y la femenil es igual que la sub-20, sub-16, ¿no? Aquí te tratan profesional, todos es, a ver cuenta que te ven y es, ah, es atlético, femenil, profesional, la primera división. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que te traten así, lo que eres, lo que representas, lo que vienes, cada entrenamiento a partirte el alma, ¿no? Es muy bueno saber ese punto de vista que nos das, porque muy poco se conoce, ¿no? Entonces, creo que nos los dejas saber aquí en el programa. Y, bueno, una pregunta un poquito más amena. O sea, ¿tienes alguna jugadora de la línea de femenil, o a lo mejor del mundo, que sea tu favorita, que digas, bueno, la sigo porque me gusta tal y tal cosa, o porque puede ser mi referente, no sé, ya sea de México o del mundo, ¿tienes alguna? Sí, pues, la favorita de todo uno, Alex Morgan, para mí es una jugadora, pues, top, de la, súper, súper, súper top. Y, pues, por lo que hace, ¿no? Porque la ves y es constante, es disciplinada. O sea, no sé, la veo jugar y es muy top. Y a nivel nacional de la liga, ¿alguienes que admires? ¿Hay alguna? Ah, de la femenil, pues, Nail y Rangel, para mí también es una jugadora muy top. Eh, Zully Mercado, top. Y, ¿quién más? No, pues, serían ellas dos mis top de la liga. En este tema, me gustaría también saber, pues, ya comentaste de tus compañeras y demás, con, en este caso, con Atlético de Salud Femenil, ¿con quién te llevas, o quiénes son tus mejores amigas en la institución? Pues, me llevo con todas, la verdad. Desde que llegué, todas me han arropado súper bien. Eh, no sé, obvio, tú siempre te vas a llevar con más, ¿sabes? Y, pues, pues, con todas es, no sé, es que es, no sé cómo explicarlo. Con todas me llevo súper bien. O sea, no hay con ninguna como de, ay, con ella no me llevo tanto, no. O sea, con todas, desde los entrenamientos, de vamos a esto, esto, o sea, literal, todas. Para mí, pues, es una gran familia. Es lo que hace Sama, Yoa, ¿no? Hace buenas personas y hace una familia enorme. Primero, él se enfoca en un vestidor sano. Y es lo chido de llevarse con todas, de convivir con todas, ¿no? Qué increíble que sea una familia, que no nada más sea una etiqueta, ¿no? Que se viva como una familia dentro del club. Y, bueno, preguntarte a nivel, pues, personal, ¿no? ¿Cuáles son tus métodos y tus objetivos ahora ya que estás portando y defendiendo los colores de las potosinas? Pues, mis metas, obvio, es primero llevar al equipo a calificar, ¿no? A una liguilla. Después ya, pues, un campeonato. Después, no sé, selección mexicana, la mayor. Después, Europa. Un equipo de allá, ¿no? Para mí, esas son mis metas, mis objetivos. Y día con día voy y entreno para eso, ¿no? Para primero, lo primero que es calificar con mi equipo. Y después un campeonato con mi equipo. Y después lo que sigue. Y mi equipo me va a llevar a ir a selección mexicana. Mi equipo me va a llevar a, no sé, a jugar a Europa, ¿no? Ellos todos somos un conjunto. Ellos son los que te motivan, los que día a día te ayudan. Los que día a día te hacen mejorar, ¿no? De acuerdo. Ahí, bastante interesante. En esos temas, la verdad es que es algo bastante bueno. Porque ya has estado, digamos, en tres estados, en tres ciudades, en tres equipos. Y en este caso, me gustaría saber, ¿qué es lo que te motiva a ir a Atlético de San Luis? ¿Qué me motiva? Me motiva todo desde entrando a las canchas, ¿no? Las canchas están súper bonitas. El gym está hermoso. Yo enamorada del gym. Y, pues, las personas, ¿no? Que están ahí, que te rodean, el psicólogo, la nutri, los doctores, todo te motiva. Para mí es un orgullo permanecer a este club. Por todas las atenciones que son, que somos Atlético de San Luis Potosí, de Primera División Femenina, ¿no? Que te tratan igual como te estaba contando. Y para mí eso, eso es lo que me motiva. Y, por ejemplo, hace ratito mencionabas que te gustaría, como en estas metas personales, poder a lo mejor viajar a otro lado, ¿no? Y, pues, a la competir y ahí seguir con tu carrera futbolística. Al respecto de esto, ¿tienes algún equipo donde te gustaría en algún momento llegar fuera de México? Me gustaría estar en el Atlético de Madrid o en el Barça. Ahora, en el tema de tus compañeras extranjeras, me gustaría saber cómo es jugar o qué te comentan, en el caso, a lo mejor, con Bea Parra y con esta... No sé si se escucha bien. Sí, y con Marta. Y con Marta, espérame. Pues, nada, como te digo, desde el primer día que llego, Marta me envía un mensaje, Bea, me manda un mensaje y para mí es arroparme, ¿no? Como la familia que somos. Para mí, ellas te motivan, vienen de otro lado, de jugar en Europa, donde tú quieres y deseas ir allá, ¿no? Te transmiten muchas cosas, hablar, comunicar, ser líder, son muy buenas personas y lo transmiten en el equipo y hace que fluya todo, ¿no? Que todas estemos como en la misma. Por acá nos hacen llegar una pregunta que dice, cuando te sumas al ataque, ¿qué te gusta más, dar asistencia o meter gol? Meter gol. Bueno, los dos, los dos, me gustan los dos, pero sí, obvio, me gusta más meter gol. Pues, es que casi una defensa no mete gol, pero, pues, hay que meterlos cuando hay posibilidad, ¿no? Y en estos temas, pues, nos has comentado, tus amigos, ¿qué te comentan cuando te ven jugar o cuando los llegas a ver? ¿Qué te dicen? Pues, mis mejores amigas siempre de que eres un orgullo, eres nuestra estrella, wow, como desde la prepa te ibas a jugar fútbol y la neta me motivan mucho porque, pues, ellas desde chiquitas me han visto y han visto lo que he luchado y lo que he dejado a mi familia y así, pues, que me digan eso y que soy su orgullo y que soy su estrella y así, pues, está súper padre. Y bueno, igual, no sé si nos pudieras compartir algún mensaje que tú como futbolista profesional, en base a tu experiencia que has forjado a lo largo de estos cinco años, específicamente en la Liga MX Femenil y, pues, desde hace muchos, ¿no? Porque desde chiquita estás metida en esta disciplina. ¿Algún consejo que le quieras dar a las niñas y a las mujeres también, ¿no? Que en algún futuro sueñan con jugar en la Liga MX Femenil o simplemente ser futbolistas profesionales? Pues, trabajar, ¿no? Trabajar es lo esencial para poder triunfar. Para mí, entrenar día a día, no dejar de entrenar un día, es para mí muy importante. Yo les digo y con todo mi corazón les digo que les echen muchas ganas, ¿no? Que si no te sale una o alguien te dice no lo vas a lograr, que está en ti, ¿no? En tu mente en que te lo propongas, en que digas me va a salir o voy a hacer esto. Y tu mente va creando esas cosas y al final ya eres profesional, ¿no? Ya te la crees, ya estás ahí y puedes trabajar. Para mí la palabra esencial es trabajar, ¿no? El día a día, ser constante, disciplinada. Es eso. Para ir cerrando las últimas rondas, en este caso, ¿qué haces cuando te vas de vacaciones? Pues, si es que lo realizas así o qué es lo que llevas a cabo. Pues, casi, casi siempre que me dan vacaciones, pues, me voy con mi familia. A donde sea, a donde mi mamá planeé, ¿no? Y, pues, nada, divertirme, relajarme un poco del fútbol, ¿no? Porque a veces tienes que despejarte un poco porque tanto mentalmente te mata, ¿no? Y, pues, nada, disfrutar con mi familia. No sé, a veces mi mamá, pues, planea todo, ¿no? Ella es la que nos dice, ay, nos vamos mañana a la playa y, pues, mañana. Entonces, así. En estos temas, la verdad es que es algo bastante interesante. De tu carrera, quisiera saber un poquito y si tienes planeado historiar algo más o algún otro, un posgrado o maestría o algo así. Pues, me gustaría tener una maestría. Ahorita estoy en la Facultad Autónoma de Nuevo León. Estoy en FACPIA, Administración de Empresas. Y, pues, sí me gustaría como una maestría o la ND, ahorita que se está usando mucho, ¿no? Para ser director técnico, no sé, preparador físico. También me gustaría mucho eso. Y, pues, ya dedicarme ya a un futuro, ya un muy futuro a eso, ¿no? Ya a tener como mi propio negocio, no sé. En ese tema, nada más quisiera hacerte una pregunta del inicio, nada más que te le iba a comentar. ¿A qué equipo le vas en el béisbol también? O sea, dijiste. A los sultanes, soy bien fan de los sultanes. De Monterrey. Sí. De acuerdo. Yo, en ese tema, pues, sí, sí los he visto muchos de aquí, desde de la ciudad. Así que, así, he ido a ver a los Diablos Rojos. Pero, la verdad es que sí, es un ambiente muy padre, la verdad es que es algo increíble. Y, sí, qué bueno. ¿Y algún otro deporte tú llegas a practicar o te gustaría? El voleibol, me gusta mucho. Ok, de acuerdo. Se me hace interesante. ¿Tienes alguna otra jugadora, digamos, de Europa o de algún otro lado de voleibolista? Eh, sí, es una defensa central de España. Se llama, es que no sé pronunciar bien su nombre, pero, se llama, ni algo, sí, no me acuerdo, pero es central. Y me gusta mucho cómo juega ella. Y también para mí es una top de la liga. Bueno, yo, mi, mi, digamos, la libero, Genaro, es una de, 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 jugadoras favoritas de voleibol. Digo, veo varios deportes. Y, si nos, puedes hacer la, obviamente, el favor, digo, de contestar alguna pregunta del público. Que tengamos, pues, te mandan saludos, como les hemos estado poniendo, aquí, ya tenemos. Buenas noches. Buenas noches, soy Gael, gracias por vernos, buenas vibras, goodbye. Hacerle la pregunta, y si gustas comentar algo después, Jess, adelante. Comenta, Don, en esa, en esa pregunta, si, si gustas, digo. ¿Esa? Sí, sí. Ah, pues, sí, pues, me alcanza para casi todo, ¿no? Para mis gastos, para la escuela, para el inglés, para, pues, del transporte no tanto, pues, me queda muy cerca aquí el, entre, la presa y el estadio también me queda súper cerquita, diez minutos, o sea, no gasto, no gasto casi nada. Y lo gasto más como para mis estudios, para ayudar a mis papás, ¿no? Para prepararme para mí nutricionalmente, no sé, el ejercicio, tener, no sé, pues, casi todo el club te lo da, ¿no? Las comidas, el gym, el gimnasio, puedes ir a cualquier hora, está súper grande, todo, o sea, literalmente el sueldo ya no va y viene, ¿no? O sea, ya es como más ayudar a mis papás y para mis estudios, ¿no? Que es lo importante. ¿Ya les gustas comentarle algo más a Yuli? No, pues, nada más agradecer, agradecerte, Yuli, por darnos unos minutos de tu tiempo, felicitarte por ese primer gol, por los que vienen, por adelantado, por los que vienen estos nuevos plazos, ahí te vamos a estar saludando, y muchísimo, muchísimo éxito con Atlético de San Luis, ¿no? Con esta historia que estás ya iniciando, mira, ahí salieron las felicitaciones. Es el éxito total, de verdad, lo mejor para ti, con Atlético y con los equipos que sean, y que sigas creciendo muchísimo más y aprendiendo de cosas buenas, cosas malas, de todo, y que todo suma. Sí, no, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación, saben que para mí es un placer estar aquí, y cualquier cosa o cualquier cosa que necesiten, aquí voy a estar para ustedes, y si quieren otra entrevista, otro chismecito, hablamos, nos echamos ahí, ¿no? Y, pues, muchas gracias a ustedes, ¿no?, por invitarme a su canal. De Team Dimming, de ellas para todos, porque creamos el canal para toda la difusión de la Liga MX Femenil, todas las categorías, y de todas las mexicanas hablamos. Gracias enormemente, Yuli, la verdad, bueno, sé que te gusta que te digan, Yuli, así que me atrevía a mencionarla así. Sí, mil gracias por parte de Team Dimming, todos los que están detrás de cámaras y demás, gracias enormemente por hacernos el favor. Claro que sí, te vamos a tomar la palabra para otra entrevista, y sé que van a llegar a la Liga, confío en el proyecto de San Mayo, y se los he dicho a mis compañeros, confío en el proyecto, y sé que se van a, tienen muy buenos jugadores, la verdad, y sé que lo van a hacer, muy buenos refuerzos, y ahí estaremos. Pues gracias también, gracias a ustedes por darle el tiempo a la Femenil, ¿no?, es algo muy importante, algo que va creciendo y algo que va muy, muy, muy arriba, ¿no?, va creciendo como espuma, y pues nada, gracias por darnos ese tiempo a todas nosotras, a la, a la Femenil, a todos los equipos mexicanos, para nosotras es un placer que ustedes nos den como ese, ese, no sé cómo decir la palabra, pero es un placer, gracias. Gracias, gracias, gracias nuevamente, en esta ocasión, nada más quiero hacer una última pregunta, digo, del auditorio que siempre nos ve, es un poquito mexicana, digo, espero que no te falten el respeto. Yuli, ¿ya alborentes compañeras de España? Un poco, no sé, no sé, es muy mexicana. Sí. Mil gracias. De acuerdo. En esta ocasión, mil gracias por estar de nuevo, Yuli, mil gracias por acompañarnos, de verdad que es un honor, el honor es nuestro, siempre que mantuvimos sus redes sociales, igual si gustas mencionarlas adelante. Ok, bueno, mis redes son Yuli Dávila 07, es mi Instagram, igual mi Facebook, igual mi Twitter, ahí me pueden encontrar, ¿no? Sí, por favor, síganla. La que me sigan. Sí, ya hacemos promoción y publicidad. Pero sí, es muy agradable siempre tener este tipo de conversaciones y siempre entrevistas, enormemente gracias de parte de Team Dimin, agradecerte, ¿no? Y a los que hicieron posible hacer la entrevista, pronto te tendremos de nuevo y a tus compañeras también, así que gracias, gracias por el recibimiento. Espero que te la hayas pasado muy bien, te hayamos sacado una risa y te hayas llevado muy bien sabor de boca de Team Dimin. Sí, muchas gracias, me la pasé muy bien. Así se habla, ahí por ahí. Gracias, gracias, Yuli. Nos vemos, nos encuentran como Team Dimin, aquí dejamos nuestras redes cada semana. Y de nuevo, gracias, gracias, Yuli. Sí, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.